¡Baaaaa! Robert Buenas, Pablo Vídeo de cromos del mundial Que me gustan y me encantan Un mundial cada 4 años, ¿te parece bien que sea cada 4 años? Me parece bien porque así mantiene el hiper Osea, tú por ejemplo la idea de que sea cada dos, que sea escuchado... No, no, ¿sabes lo que quitaría? Que qué? Ostras madre O sea, no me sale ahora Esto que hacen en Europa ahora nuevo Eh, la World Financial League Eso, por ejemplo, esas cosas, amistosos, los quitaría Todas esas patrañas que son siempre para que se lesionen los jugadores Y para ganar dinero a la FIFA, todo eso me lo fumaba Pero claro, si los jugadores no juegan partidos amistosos o lo que sea... Es lo que hay, es lo que hay Osea, cada 4 años que se busquen la vida Exacto No, eso sí, eso lo mantendría Hombre, la Copa está guapa Ah, sí, la Copa América Da igual, no estamos para hablar de la Copa América ¡No! Estamos para hablar del mundial Tengo aquí el álbum que lo voy a empezar a completar Y también una caja de cromos ¿De acuerdo? Esta caja de cromos la vamos a utilizar para hacer un mini reto entre Robert y yo Vamos a elegir cada uno una selección ¿Que adivina cuál es? ¡Es raro! Es que haya pillado Portugal Es muy raro Pero digo, vea, me pillé por algo diferente De hecho, yo creo sinceramente que es la primera que traigo con la camiseta de Portugal Sí, 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 sí Es mi primera camiseta de Portugal Así que todos los cromos que sacan de Portugal le sumarán un punto Y todos los cromos que sacan de la selección española un punto para mí Un gol Un gol Sí, porque un punto queda raro, ¿no? Un gol, un gol Un gol O sea, la intención es ganarte en el día de hoy con los portugueses Ya está, tú, guárdalo bien, que lo voy a ir a hacer de Portugal o se te cae ninguno Juanlu, podríamos hacer algo que se me ha ocurrido ahora A ver, bueno Hemos decidido una selección, vamos a decidir un jugador Y si sacamos ese jugador de esa selección, vale por dos el gol Venga ¿Te mola o no? Me parece muy buena idea ¿Eh? Bueno, pero más que un jugador vas a decir dos Dos o tres Bueno, bueno, pues cuando tú quieras Dos, dos Hombre, yo, yo encuentro que uno es más especial Pero bueno, dos Dos, ni uno ni tres Dos, dos, dos Va, pues ¿cuáles dices? Venga, yo voy a decir Si el gol no sale Sí Sí, sí Va o... Espérate No, 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 no Yo voy a decir el bicho, lógicamente Y luego Rubén Díaz Yo voy a decir Marcos Llorente Y Dani Olmo Dos así diferentes ¡Va! Y bueno, luego en mi casa completaré el álbum, ¿vale? Los probos para ver todo lo que ha tocado ¡Dios! Hay 50 No, 25 cada uno Vale Hombre, claro, si no hay trampa Vale, vale Imagínate que te abres 30 y yo voy a... No, 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 hay que hacerlo justo Vale, tenedlo bien Pensad en hacer fullería Vale, yo tengo 25 Tengo 25 La problemática no falla Pero, ¿qué te parece si me cambias este y este por dos tuyos? Vale, y va a ser dos primeros que hablamos ¡Venga, va! Y como sea ¡Va, va, 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 va! Ya no acabas el vídeo de portugués Ya está Pero, espérate, no se ha pedido likes, ¿cuál? Hay que hacer un vídeo de YouTube sin pedir likes A ver, el mundial, tú sabes que yo tengo una talla de que como es cada cuatro años, hay que pedir una cantidad de cifras especial 4 por 4, 16, 16 mil Venga ¿Y 6 mil likes? Si llegamos a ver 6 mil likes, hacemos otro vídeo sobre otra cosa especial 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 Algo especial Que será Vamos allá Ehhh 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 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Fuelo! ¡Vamos! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Pereina! 1-0 Yo nada, eh Ninguno de España ¡Nada! A ver, el otro Yo el segundo ya lo tengo Y nada, ninguno de España ¡Hostia! ¡Esto es increíble! El cambio ha sido espectacular El cambio ha sido... No, 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 no ha salido nada Bueno, pero tampoco te ha salido ninguno de España siempre No, también es verdad Pero bueno, un gol sí que me ha regalado, eh Bueno, no me ha salido ningún de España, pero sí que me ha salido dos jugadores que juegan en España, como son Benzema y Germán Betzela Pues bueno, te copio Militao y Jafa Eh La liga es para llevar a tope Venga, seguimos ¡Vamos a ir a la vez! ¡Vamos! 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 ¡A Ansu Fati! Ansu vale Y he sacado a Ruy Patricio Ruy Patricio Ruy Patricio 2-1 He sacado también a Chocho Beri Y tenemos a Casemiro Casemiro titular, vale, va Es que la p**a va a ser m**a Y sacará Cristiano RUNA Y nada Yo tampoco A ver, a ver, a ver Mira, te suena este Ricardo Pepi Hostia, que pesadilla el Pepi No ha sacado a Lautaro que lo ha dejado con su pareja Mira, Cristiano no... Claro, tú piensa que son mis primeros sobres O sea, yo... ¿La has tocado Cristiano? Sí, sí, mira O sea, ese es mi doble gol Por eso te digo Pues ya no voy a marcar doble Ya no va a salir otro ¿Por qué no va a salir otro Cristiano? Ya no va a salir otro Cristiano Y sabes lo que es peor, que no he sacado ninguno de España, eh, creo Yo creo, yo creo, Juan Luz, que acabo de marcar un golito con Gonzalo Guedes 3-1 Espectacular, ahí lo tenemos, 3-1 Si hubiera pillado Croacia, no paren de salir croatas, ¿sabes? Pero es tanto que te gusta a ti Ya, pero queremos que de España, porque hay que representar, ¿no? Una pregunta Dime Hostia, mira, la Brasil de los 70, con pelea ahí Si me toca el escudo de Portugal, como esta, ¿cuenta? Venga, vale por dos también los escudos ¿Vale por dos? Sí, el escudo, sí, no, porque es el escudo... Vale, va, va, va El escudo y los dos cuadros Hostia, no sale nada de España Nada, pero ¿qué pasa? A mí me salió ni... Oye, me voy a poner el final, a ver, no te sé, o algo, porque no estoy diciendo nada A lo mejor Juan Luz, ¿no te apetecerá un cambio? A ver, ¿qué cambio? Mira A ver, pero los cambios, como salgan más, no me van a dar rollo, ¿eh? Mira A ver, ha salido bien Y toma Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Le he dado a Gally, chaval Vaya La fa Mira, Walker Zimmerman De Estados Unidos Es el cuarto Sí, sí, la verdad es que sí, pues toma, mira, el doble tuyo, me acabo de caer, toma, ya he robado un doble, nooo, esto es espectacular, mira, Álvaro Morata, pues yo también acabo de marcar, Bruno Fernández, 4 a 3, ¿te regalo este? Ya, es que si hubiera dicho prensa en una serie, mi selección favorita del Mundial, aquí tenemos la selección de Irán, Irán, Irán al Mundial, cuidado, Irán. Ahí selecciones que no juegues de eso mismo, o saco jugadores de España o lo gano, si, así, ya, sí, vale, 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 madre, 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 madre. Estamos en el ecuador, 12 sobres. De hecho, lo hemos superado por uno, pero bueno, sí, ecuando. A ver, 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 nada, tío. Es que ya también hay otro de los jugadores que le gusta muchísimo a Robert. Sí, la verdad, la verdad. Hay veces que se ve solo los partidos de la selección de Corea por verlo a él. Reconoce, ¿no? Mira, a ti te gusta este Danjuma. Danjumagic. Y, 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 esto vale por dos también. ¿Cómo? Por sí, 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 sí. ¡Cámonos! No, vale por dos porque yo lo hago. Bueno, pero uno sí, uno sí. Vale por uno, pero dos, no, no me jodas. Vale, tío, de verdad, Mbappé, si hubiera pillado Francia ganaba, eh. Tú sabes que ahí le gusta mucho. Si hubiera pillado Francia ganaba, tío, es increíble. Vale por dos, dice, porque lo digo yo. ¡Vamos! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es eso? No lo veo. Pau Torre ya explicó tanto goles de golpe. Atención, porque la sección española, ofensiva. Con ataque. Mi gol de Rubén Neves, bueno. Me acaba de repontar, eh. Vamos, cinco, seis. Cinco, seis. Y quedan poquísimos. Dios, por favor, es que Cristiano, es que yo te he quitado a Olmo y tú me has quitado Cristiano, eh. Ya no, no me va a salir nada, tío. Además, estos cromos vienen de España, va a ganar España seguro. De verdad, de verdad, te lo digo, me han pillado Francia. Si volvemos a grabar este vídeo, me pillo Francia, eh. Es espectacular, eh. Escúchame, Juanlu, creo que aquí me va a salir un portugués. Mira, la gente sabe qué pasa, que has visto muchos vídeos seguramente del mundial, porque hay gente que está subiendo vídeos de cromos del mundial. Sí. Pero ¿sabes lo que no ha hecho nadie? ¿Qué? Enseñar a Hamad Nourayahi. Nadie lo ha hecho. Absolutamente nadie lo ha hecho. Nadie. Pero en este canal se enseña. Se hace, se hace, se hace. Y también vamos a enseñar a Estranji Hapa. ¿Lo oís? ¿Por qué? Porque en mi canal yo lo enseño porque el mismo. A favor. ¿Puedo enseñar yo el que quiera? Sí. Vale. Pero tiene que ser uno muy random. Vale, tiene que ser uno muy random. Vale. Vale, estoy super random. ¿Sabes lo que tampoco enseña nadie? Otra cosa que digas. No, pero ya. Más raro de lo que has enseñado puede ser. ¿Qué? A ver, quizá no está raro. Pero en el estadio Califa Internacional este vídeo. Mira, está ahí muy poquito. ¿Sabes lo que me voy a enseñar, Juan? Que me quedan cuatro sobres y tengo que meter dos goles para ganar. ¡Oh, Renato Sánchez! ¡No! Me lo ha quitado. Juan, te cambio uno. No hay huevos a cambiarse los cuatro. No, no hay huevos. No hay huevos. Y yo tengo cinco. No, es que va a marcar. A ver. Es que va a marcar, amigos. Va a marcar. A ver, vamos a abrirlo así para que lo vea la gente. Va a marcar, va a marcar. Ah, pensé que ponían Goubert. ¿Tú sabes lo que soy Goubert? Claro, claro. He nacido aquí. La selección de cláteras retro. Bueno, menos más. Mühler. Menos más, menos más. Y Óscar Duarte. Llegamos a la recta así. A los últimos cuatro minutos. Sobre a sobre. Ponlos aquí. Vale. Aquí. Cambiamos este. Porque sí. Por la cara. A ver, este es el que tú me has dado. Sí, este es el que me he cambiado. Venga, va. Robert Lewandowski. Que no me suma, pero oye, está bien. Está bien, chata. Boiler, Salman. Menos más. Raviot y Maville. Menos más, no ha sacado ninguno. No, no, me han dado una mierda. Me han dado. Me han dado. Me han dado. Alemanes, galeses. Me han dado. Alcarré. Alcarré de Yoral. Alraoui. Mohamed. Minamira. Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Hostia, este Japón es top, eh. Tiene potencial 92. Ya, pero no es así. Asano. Pero no es Fulenguero. Dos sobres. Tengo que meter dos. Es imposible. De momento vamos 5 a 6. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Lo hacemos uno a uno. Te espero. Es imposible. Vas a ganar. En Hasafi. Hasafi. A ver. Que son Torres. Hay. Hay. Hakimi. Y bueno, el otro era Brozovic. No hay falta uno. Un estadio. Enséñalos así. De cerca, de cerca. Menos más. Menos más. Gana, gana. Vamos con la gente. ¿Qué es eso? ¿Es portugués? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Doblete! 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 Rubén Díaz. Ah, vale, vale, vale. ¡Oh! La habéis visto, eh. Encima que ya habéis visto porque ha salido el primero. Madre mía. Acabo de remontar. Pero Rubén Díaz no lo tenía. Tenía Rubén Neves. No, yo había dicho Rubén Díaz y Ronaldo vale por dos. Ah, es verdad. Es verdad. Es verdad que lo había dicho. Se me había olvidado ya. Claro, claro. Es verdad. Vamos. 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 Bueno, yo con ese Rubén Díaz ya me he coronado. Me acabo de poner por delante. Llego. John Wan Kim. Claro. Claro. Me la va a meter en... Tissot Dalek. Me la va a meter en el último segundo. ¡No! Ederson. ¿Sí? Me empiezan a quedar sin opciones. Y el balón. ¡Va! 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 ¿Quieres ver otro gol? ¿No, Juan Luis? ¿Quieres ver otro gol? Lo veo en la cámara directamente. Vale. Nada. 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 Marruecos. Canadá. Da igual. Nada. No ha tocado nada. Pero no importa porque se ha ganado la Copa. ¡Se ha ganado! A ver. Vamos a hacer un repaso, ¿vale? A la cámara. Gaby. Pau Torres. Azpil. Morata. Y la selección. Realmente hemos sacado 6-2 de cada selección. Lo que pasa es que el Rubén Díaz... Bueno, pero la gracia estaba ahí. Me ha dado la gloria bendita en el penúltimo sobre. Este Rubén Díaz le ha dado doble puntuación. Así que me gana 7-6. ¡Vamos! Moral. ¡Zuuu! Bueno, el de tu vídeo lo haré yo, este me ha ganado. Por cierto, si la gente se suscriba al canal sería un detalle muy bonito. Sería un detalle bastante importante porque... ¿Sabes qué pasa si el que está viendo este vídeo no se suscribe? A ver. Se va a suspender en el amor. Ah, en el amor. En el amor. Lo suficientemente le ha dado.